Música Gracias Pisco Ministral por esta invitación a esta cata de pisco y chocolate Estuvo muy entretenida, fue una muy linda excusa para juntarnos con los amigos, a reírnos, a aprender un poco más sobre el pisco Hay distintas variedades, esta mezcla extraña con los chocolates, muy entretenida como bajativo, una mezcla entre postre y bajativo Y sobre todo una linda excusa para juntarnos con los amigos ya que cada vez es más difícil por trabajo, porque todos están cuidando niños Pero fue un gran momento Gracias Pisco Ministral Música Música